... Coque Maya, bienvenido. Hola. Bienvenido y gracias por estar aquí, Coque. Gracias a ti, a todos. Coque, hoy es un mensaje sobre la música. ¿Qué es para ti la música y por qué haces música? Es mi fuente de ingresos. Bueno, la música es, supongo que todo, o casi todo, casi todo. También el cine, la música y el cine, la comida, todo, todo forma parte de la música. Ya. Y esto es todo lo que tengo que decir, Teniente Dan. Gracias por estar aquí. Adelante. Coque Maya. Ahora voy a ser sincero, estuve tiempo sin querer jugar. Encerrado en mi agujero, ya solo quería disparar. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final, no me importa si está bien. No me importa si está mal, tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de llegar al final. Demasiados caramelos, demasiada gente en el lugar. Cosas rotas por el suelo, demasiada mierda que tragar. No me importa. Ya no quiero a nadie aquí desaparecer. Ya no quiero a nadie aquí desaparecer. Hoy me voy a caminar, hoy me encuentro bien. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien y no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de llegar al final. No más despedidas, no más situaciones, no más ceniza en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte, tengo ganas de llegar al final. Al final. Gracias. Gracias. Esta se llama Berlín y creo que es en este tono. Es que siempre me hago lío con la cejilla, pero creo que es aquí. Berlín. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad. Voy a llegar hasta el mar. El mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hasta otro lugar para toda la vida. Vengo a la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en Berlín para toda la vida. Gracias. Gracias.